Bienvenidos a Bordo y Drago le explica, ¿qué te explica? ¿Qué explica Drago? Le explica los juegos, ¿cómo es que le explica? ¿Qué le dijiste? Que tiene la música muy fuerte. ¿Cuál es tu técnica que le decís a todos para hacerlo? Ya, 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 ya. Pero no, decida verdad lo que le decía recién. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se hace, te digo? Se hace el... pero en el fondo está siempre hablándole al otro para ganar, ¿o no? Claro. ¿Viste que se hace una cosa cuando le habla? ¿Es como un chamullero? Sí, un poco, ¿no? En el pueblo se le dice chamullero cuando habla mucho. Ah, en el juego decís. Sí, él es. No, no, no. Bueno, está bien. No, pero vos le incitas. ¿Eh? Vos le incitas. ¿A quién le incito? Vos se la dejás picando para que me tire chamullero. No, está en pareja Drago, ¿eh? ¿O no? ¿Está en pareja Drago? ¡Uh! Está en pareja. Parece que lo vieron. ¿Ah, sí? No, a la dragoneta vieron. Ah, mirá. Estacionada. Ajá. ¿En Olivos, el puerto de Olivos? Sí. Ahí donde... Digo eso. Que maneja que es parecido a mí. ¡No! ¡Ah! Estás en pareja Drago. Se te nota. Se te nota 10 kilos. ¡En pareja! ¡En pareja! ¡En pareja! ¿Preparada Tamara Bella? Sí. ¿Lista? ¡Ya! Música. Música. Sí. Rostro. Bien. Rostro. Rostro. Bien. Huella digital. Huella digital. Bueno. Hidra. A ver. Hidra. Hidra. Sí. Bien. Ecuador. 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 Sí. Ponele chimichurri. Mira. Policía municipal. Ponele chimichurri. Ponele chimichurri. Ponele chimichurri. A ver. Reina. Reina. Casa. Reina. Lancha. Reina. 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 Elástico. Elástico. A ver. Elástico. Elástico. Éxito. Oso hormiguero. Oso hormiguero. Oso hormiguero. Vamos. Oso mayor. Oso hormiguero. Retroceder. Retroceder. Bien. Vamos. Flexiones. 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 Vamos. Flexiones. ¡Ah, bueno! ¡Seis, eh! ¡Es gran número seis! ¡Sí, pues bien! ¡Muy bien! ¡Sí, bien!